Hola, voy a realizar un tutorial sobre crear en nuestra casa patrones de puntos de cruz y poder imprimirlos. Para ello voy a utilizar el programa Estoy Creador de Puntos de Cruz, la versión número 4. Voy a explicar todo el programa. Primero vamos a hacerlo partiendo del asistente, que es la ventana esta de asistente, abriendo una imagen de nuestro disco duro. Y a partir de ahí seguiremos todos los pasos para que vayamos conociendo el programa. Y después crearé un patrón a partir de Ccero. ¿De acuerdo? Primero vamos a utilizar el asistente. Saber también a lo largo del programa que aprenderemos a utilizar todas las ventanas que aparecen en pantalla. Es decir, las ventanas de los hilos de color, la ventana de las herramientas, que son ventanas de selección, ventana de puntada, ventana de puntada de línea, ventana de puntada de borde, de relleno, elise, de borde, incluir texto, nudo francés o puntos de nudo, incluir motivo, incluir pespunte o pespunte simple, incluir un pespunte cortado que vaya en cizar, incluir un doble pespunte, un doble pespunte en cizar, borrar, borrar selecciones, borrar puntos de nudo, etc. ¿De acuerdo? Aprenderemos también la ventana de capa. Es como papeles cebollas, como en Photoshop, el que haya utilizado en Photoshop. Se van poniendo capas encima de una de otra y así, como si fueran transparentes, podemos borrar una capa si nos equivocamos y cosas así. Por ejemplo, cuando añadimos texto se pondría una capa superior y lo podemos visualizar o no visualizar. También tenemos una ventana de selecciones, es decir, hacer selecciones rectangulares, circulares, poligonales, a mano, selección de varita mágica, es decir, que selecciona por colores o por tipos de puntos, mover las selecciones, crear nueva selección, añadir selecciones, restar selecciones y eliminar selecciones. ¿De acuerdo? También tenemos la ventana de ajustar imágenes. Si no tenemos un programa de edición de imágenes, aquí la imagen que cogemos del ordenador la podemos ajustar, tanto rotarlas a la izquierda, a la derecha, en ángulo, hacer una rotación horizontal, vertical, rotación tanto horizontal como vertical, un recorte. También, aparte, tendremos botones de deshacer y volver al principio, botones de aplicar y botones de hacer una previsualización de la imagen, tal como está, hacer una previsualización de los caracteres, etcétera. Eso lo iríamos viendo más adelante. También podemos hacer ajustes tonales, ajustes de contraste, ajustes básicos, principalmente, pero se puede, si no se dispone de un ordenador o de un programa de edición de imágenes, este programa tiene unas herramientas básicas para retocar la imagen. ¿De acuerdo? Y después también tenemos una paleta de hilos. Tenemos el punto de cruz típico y distintas variaciones del punto de cruz. ¿De acuerdo? Para poder utilizar. Así que tenemos el punto de cruz típico con las variaciones. También podemos realizar con esta herramienta pespunte, es decir, punto lineal, y con esta herramienta podemos hacer los nudos franceses, el punto nudo, para crear relieve. ¿De acuerdo? Así que es muy completo. Y después, al final, podremos imprimir nuestro trabajo para ver el resultado final. Si hemos partido de una imagen, que es lo que vamos a hacer al principio, vamos a poder ver el resultado final, lo que hemos realizado en nuestro lienzo, es decir, en nuestra tela, en nuestro paño, ya sea de lino, sea AIDA, el que queramos y según la cuenta que tenga. Y también, aparte de visualizar esto, podemos sacar impreso, bueno, que es imprescindible, la guía de colores que hemos utilizado. Aquí, por ejemplo, he utilizado el paño AIDA, que tiene una cuenta de 5 puntos por centímetro, se puede poner en pulgada, tiene un tamaño el paño de 150 puntadas, es decir, que al dividir 150 entre 5 nos sale 30 centímetros. Va a ser 30 por 30 centímetros el paño, ¿de acuerdo? Y estos son los colores que hemos utilizado. Y he puesto gráfica de número, se puede poner también gráfica de símbolo. ¿De acuerdo? Y este sería el patrón numérico, con la línea central para hacer el hilván en cruz central, sin los bloques de color. Pero también podemos imprimir el patrón con los bloques de color y con las guías centrales para hacer el hilván y también con los separadores cada 10 puntos. Tenemos el color y el número del color al que va destinado, con la marca de hilo que hemos utilizado. En este caso, no sé si he utilizado, creo que ha sido el ancho. ¿De acuerdo? Y después también podemos imprimir, si no queremos los símbolos de los colores por números, pues, o por caracteres, pues por símbolos. ¿De acuerdo? Y por último, pues podemos imprimir el patrón solo con los símbolos, en vez de con los números o con los bloques de color y los símbolos. Y esto ya crearíamos nosotros en casa sin tener que comprar el patrón. Lo que sí hay que tener en cuenta a la hora de realizar los patrones es el tipo de tela que vamos a comprar, ya sea AIDA, Lino y sobre todo la cuenta que tiene. Es decir, si tiene 5 puntadas por centímetro, si tiene 6, si tiene 14, o por centímetro o por pulgada. El programa lo dice. Vale, si están interesados, vamos a comenzar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ponernos manos a la obra. Cuando abrimos el programa, lo primero que nos aparece será la ventana del asistente. Si no apareciera la ventana del asistente, es que tendríamos chequeado que no se mostrara al iniciar. Pero si no, estaría en el menú archivo. ¿De acuerdo? Al abrir el asistente, tenemos abrir una imagen del disco. Podemos empezar con un patrón vacío, es decir, una rejilla vacía. Podemos abrir el último proyecto, seleccionar anotaciones de un proyecto que tengamos guardado, adquirir una imagen o podemos cerrar y comenzar. Pero como hemos dicho, para aprender el programa vamos a empezar desde una imagen que tengamos almacenada en el ordenador. Con eso vamos a seguir todos los pasos que se realizan y aprenderemos. También saber que si no nos gusta esta vista, podemos poner la que nos tiene Windows acostumbrado. Pero a mí me gusta más la vista que trae el programa por defecto. Porque después cuando lo hagamos sin el asistente, aquí a la izquierda vienen los pasos por orden. Primero este paso, aquí a la derecha nos aparecen las herramientas que tenemos que utilizar. Después este paso nos aparecerían las herramientas. Después este paso nos aparecerían. Y por eso lo dejo así. Vale. Eso se explicará más adelante. Vamos a comenzar con el asistente. Primero abrimos una imagen con la que queremos hacer nuestro primer patrón. ¿Vale? Abrimos imagen y elegimos una imagen. Voy a elegir la misma que tenía, el escudo de tuzula de zarzón. ¿De acuerdo? Ya la tenemos abierta. Cuando abrimos la imagen, lo primero que nos aparece es que podemos ajustar la imagen. Por si no la tuviéramos retocada o editada y queríamos ajustar algo. Voy a explicar por encima los ajustes básicos. Esta es la imagen original y este es el después. El anterior y el después. Podemos rotarla a 90 grados. Estos botones sabemos que este es para deshacer un paso. Porque voy a rotarla dos veces. Este solo deshace un paso. Esto solo lo explicaré una vez. Y este la vuelve a como estaba cuando abrimos la imagen. ¿De acuerdo? Este deshace uno y esta cuando estaba la imagen. Rotar a la izquierda, rotar a la derecha. Rotar en ángulo. Un ángulo que elijamos. Rotar horizontalmente. De acá para allá. Fíjense. Rotar verticalmente y rotar horizontal y verticalmente. Yo la voy a dejar como estaba. Y en el previo de aquí detrás podemos ver la imagen original y ya el patrón. Se podría ver el patrón de lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? O también se podría ver el mapa de símbolos. Porque ahora lo tengo numérico. O también podríamos ir viendo los bloques de color. De los que va a costar nuestra imagen. ¿De acuerdo? O también los bloques de color junto con los símbolos. Yo por ahora voy a dejar la imagen original. Vamos al siguiente paso. Una vez de los ajustes básicos de rotar y recortar, tenemos unos ajustes de color básico. Tenemos el tono de la imagen. Podemos automatizarlo de forma automática. De forma de luces y sombras. Para cambiar luces y sombras. Y algunos efectos ya preprogramados. ¿De acuerdo? Podemos volver al principio como estaba. Aquí podemos darle más luz. Si necesitara más luz, volvemos. Aquí darle más sombra. Si necesitara más sombra. Aquí más contraste. Aquí menos contraste. Eso es si no la trajéramos del programa. Con la que... O la quisiéramos retocar. Aquí darle más enfoque. Aquí más suavizado. En esta se ve un poco peor. Aquí podemos posterizarla. El nivel de posterización. Voy a volver a... Aquí podemos reducir el número de colores. Podemos poner menos colores. Y aquí hacer como un dibujo del... De la imagen. Vamos a aplicar. Y quedaría así. Y ahora si viéramos así, nos quedaría así. Después se verían grandes. ¿De acuerdo? Voy a poner a inicial picture. Y voy a resetear porque no la quiero así. Era para que supieran estos datos. Ahora vamos al paso siguiente. Damos a paso siguiente. Esto es lo importante. ¿Qué tamaño quiero que tenga la imagen? ¿Sabe? Yo voy a poner que tenga unas proporciones correctas. Como esta era una imagen de... Tanto igual de ancha como alta. Por eso he chequeado aquí. Porque antes había hecho otro programa. Y quiero que tenga... Vamos a poner el número de puntadas horizontales. Y verticales. En este, como va a ser... Con proporciones correctas y va a ser igual. Él al poner las horizontales ya te dirá cuántas tendrá de verticales. Voy a poner 150. Y él te dirá que tiene 150 horizontales por 150 verticales. Y aquí abajo nos está diciendo el tamaño de la tela que va a tener el dibujo. Va a tener 76 por 76 centímetros. ¿De acuerdo? Y este es para poner imagen. Si quisiéramos poner imagen. Pero por regla general se compra la tela más grande que el patrón que vamos a hacer. ¿Vale? Voy a darle ahora a siguiente para saber una cosa. ¿Qué darse? Bueno, voy a poner 100. Y él automáticamente te dice el vertical porque era igual de larga por ancha. Y ahora tiene un tamaño en centímetros de 50 por 50. 50,7. Si lo pongo en pulgadas, 19,8. Hace el cambio. 2,54 centímetros por pulgada. Doy a siguiente. Esto es lo importante. ¿Qué tela hemos comprado? ¿O qué tela vamos a utilizar? Pues aquí tenemos los tipos de tela que podemos comprar. O la que hemos comprado. Elegimos la que hemos comprado. Podemos comprar algo. Aida. Tapí. Plástico. Esta se suele llamar lugana o etamina. Panamá. Lino. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que hemos comprado una tela Aida. Aida. Pero tela Aida hay muchos tipos. Dependiendo de la cuenta de fábrica. Que es este detalle que hay aquí. La cuenta de fábrica son los puntos que se dan o que admite esa tela por centímetro o por pulgada. Voy a ponerlo por centímetro. ¿Cuántos admite por centímetro? Pues te viene en la tela cuando la compra una persona. Vamos a poner que tiene cinco. Y como es cuadrada tiene igual puntos horizontales que es vertical, al poner aquí cinco, aquí se pondría la misma cantidad que aquí. Si aquí quitáramos esto, podríamos cambiar el vertical por horizontal, pero no es el caso. Así que podemos ponerlo por centímetro por centímetro por centímetro o por pulgada. Volvemos atrás. Ahora solo tiene 12 por 12. Al aumentar la cuenta disminuye el tamaño del paño porque dividimos el tamaño de las puntadas por la cuenta. Y si el divisor, cuanto más grande sea, pues más pequeño va a ser el paño. ¿De acuerdo? Vamos a poner 150 puntadas. ¿De acuerdo? En centímetro ahora mide 18. Pero si ahora bajamos a 5, ya nos quedaría más grande. Vamos a ver cómo nos queda. ¿30 por 30? ¿Nos interesa 30 por 30 el patrón? Sí. Pues continuamos. Así que, pero este es el que hemos comprado. Hemos comprado una tela AIDA con una cuenta de fábrica de 5 por 5. ¿Y ahora qué color hemos comprado? Si hemos comprado color blanco, color crema o el color que disponga el mercado. Vamos a poner color crema. ¿De acuerdo? Damos a siguiente. Ahora vamos a elegir la tela de los hilos de color que hemos comprado. ¿De qué marca de color hemos comprado? Hemos comprado el Anchor, DMC, JP. Vamos a suponer que hemos comprado el Anchor. El Anchor nos dice aquí, si hemos comprado, vamos a comprar los hilos Anchor, si se nos ajusta más. Esta marca de color dispone de 471 hilos. Hay otras marcas, esta de 456. Esta marca de 191. Elegimos la que hemos comprado o la que vamos a comprar o la que más se ajuste. Vamos a coger Anchor. ¿Y cuántos colores vamos a utilizar para nuestro dibujo? 8, 16, 12, 14. Voy a poner 32 en este. ¿Y de dónde vamos a coger los dibujos? ¿De la tela? Nos ha cogido él, al azar de la tela, 32 colores. Pero yo prefiero coger los de la pintura, los que más se parezcan de este modelo a la pintura. Vamos a ver la imagen como ya el patrón y ya se va apareciendo. Nos gusta así con 32 colores. Podemos coger menos colores. Si cogiéramos 4, ponemos aquí 4 y cogemos ahora. Y aplicamos solo con 4 colores se utilizaría. ¿Vale? Pero todavía estamos en este panel y podemos seguir. Vamos a poner 32. Aunque pongan más. Si él necesita menos, no importa. 32. Y aquí nos dice los colores. Si apretamos aquí, dice que es el número 2 y el nombre del color de este modelo de muselina. ¿De acuerdo? Vale. Podemos también añadir colores nosotros, borrarlos, guardarlos, cargar colores y ya está. Hemos cogido 32 y vamos a aplicar con los 32 colores. Y ahora ya vamos a finalizar el asistente. Y al finalizar el asistente vamos a darle a tamaño normal. Y este es el paño o el boceto que nos ha creado con el asistente. Si estamos conformes o si no podemos volver y cambiar cosas. ¿De acuerdo? Y aquí arriba en la regla podemos que donde estemos más cómodos que nos la muestre en centímetros. Que nos la muestre en pulgadas. O que nos la muestre en puntadas. Una puntada, dos puntadas, tres puntadas. Aquí 23. Como estemos más cómodos. ¿De acuerdo? Vamos a la herramienta de selección y movemos. Cuando abrimos, estas ventanas ya las tenía abiertas. Las tengo cerradas ahora. Y ya tenemos el patrón. Ahora podemos ver el patrón. ¿Cómo quedaría? Cuando imprimamos, cuando lo bordemos. Podemos ver los bloques de color del patrón. Podemos ver los símbolos de caracteres del patrón. Vamos a ampliar. Estos son los símbolos. O podemos ver. Esto después lo podemos imprimir. Más adelante lo explico. Los colores de bloque y los símbolos. Si no estamos acostumbrados a ver los colores por número, aquí en opciones, podemos cambiar que nos lo muestre como símbolo en vez de por dígito. Y nos lo muestra por símbolos en vez de por dígito. Voy a dejarlo por número. ¿De acuerdo? Y voy a poner en la vista cómo queda el patrón. Vamos a ponerlo al tamaño original. Ahora después tenemos muchas herramientas que iremos explicando poco a poco. Es muy importante, por ejemplo, aquí en la información, cogemos para informar de cada sitio. Das aquí y te dice que hemos dado en la puntada 63 horizontales, 23 vertical. Está a 4,96 pulgadas horizontales y un 86. Es el número 13, salmón de K, el hilo ancho. Aquí a la izquierda voy a explicar antes. Esto es para elegir colores del patrón. Si quiero elegir un color específico para después hacer, van viendo que van cambiando aquí los colores. Esto es para elegir el tipo de puntada de los puntos de cruz, el punto de cruz típico o las distintas variaciones. Variación en V a la izquierda, medio punto de cruz a la izquierda, etc. Voy a dejarla por defecto. ¿De acuerdo? Lo que tengamos aquí es lo que se va a aplicar cuando eso, cuando lo utilicemos. Ahora vamos a empezar a modificar o a guardar el patrón. Yo siempre lo que hago, en vez de utilizar esto, voy a sacar todas las ventanas, las que yo utilizo. ¿De acuerdo? Me gusta tener la ventana de paleta de herramientas. Me gusta tener la ventana de capas, que es muy importante. Ahora solo tenemos una capa, la capa fondo. Me gusta tener la ventana de los tipos de puntos, por si los utilizo. Y me gusta... Con estas tengo suficiente. Y me gusta tener la ventana de selección. Al intentar elegir una selección, me salen las ventanas de selección para tenerla aquí. ¿De acuerdo? Eso lo ponen ustedes como quieran. Ya tenemos este dibujo y solo voy a hacer ahora para añadir una capa. Voy a poner una letra. Voy a poner a reducir... A que se ajusta ventana. A la ventana de Windows. Entonces, en vista, ajustar a Windows. Para ajustar, porque voy a poner la letra, después lo ampliaré. Esto es para que vean cómo es la caja. Una capa. Voy a poner un texto. Añadir texto. Lo voy a añadir aquí. Me sale la ventana de añadir texto. Voy a seleccionar una fuente, lo primero. Voy a seleccionar las que tengamos en nuestro ordenador. La helvética ronde. Voy a seleccionar, por ejemplo. Voy a seleccionar negrita y el tamaño de 12 puntos. Voy a seleccionar el color. El color lo selecciono de los colores que tengo en el dibujo. O puedo seleccionarlo de todos los colores del modelo. Sigue con... De... Del ancho. Voy a seleccionar de los que tengo en... Ya que he comprado estos 32 y no quiero comprar ninguno más. De los que tengo aquí en el patrón. De los que cogí del dibujo. Voy a poner un color de este. Ok. Y voy a escribir y voy a poner cruz. Hay que tener en cuenta que aquí va apareciendo. Vamos a poner. Si tenemos chequeada esta casilla, usa solo puntadas. Si tenemos chequeada esta también, aparte de la puntada, utiliza la puntada con un pespunte. Para rebordear la puntada. Y si utilizamos que también use tres cuartos de puntada, utiliza... En vez de puntada solo cuadrada, también utiliza alguna variedad de estas para que quede más curioso. De estas puntadas tres cuartos para un lado. ¿Vale? Solo voy a dejar que use puntada cuadrada. ¿De acuerdo? Y el tipo de efecto al texto. Aquí, color único, color verde. Pero podemos elegir que sea aleatorio. De los colores que tenemos en el patrón. Que sea aleatorio vertical. Que sea aleatorio horizontal. Etcétera. Le damos a OK. Vamos a poner el patrón entero. Y ya nos aparecería. Y lo tenemos aquí, en una nueva capa. Como si fuera una capa transparente. Esta capa, al seleccionar la herramienta mover, la podemos mover. Y colocarla donde queramos la letra. ¿De acuerdo? Voy a quitar la ventana de puntos de cruz. ¿De acuerdo? Y también la podemos visualizar o no visualizar. Y ya para finalizar este pequeño video tutorial, para hacernos una idea de lo que podemos hacer con él. Ya estamos de acuerdo con lo que tenemos de la imagen. Bueno, voy a poner aquí como un subrayado. Bueno, no, no voy a liarles más. Ya tenemos la imagen. Voy a... A... A quitarle las capas. A... A acoplarla. Y ya estamos de acuerdo con esto. Y vamos a imprimir nuestros patrones. Vamos a ponerla en tamaño pequeño. Pues vamos a darle la información general de lo que hemos hecho. Hemos hecho un patrón de 150 por 150 puntadas. Hemos utilizado esta tela. Y hemos usado 31 colores. ¿De acuerdo? Ok. Pues ahora ya... Imprimimos. Primero... Eh... Configuramos la impresora. Al configurar la impresora, nos va a decir que imprimamos el tamaño actual. Es lo mejor. Y ella te dice cuántas páginas va a utilizar. Cuatro páginas. Para que nos imprima. Porque por regla general va a imprimir en A4. En DIN A4. 21 por 29. Vamos a decir que cree marcas cada 10 filas y columnas. Es conveniente también que esté chequeado imprimir marcas de filas y columnas numeradas. Imprimir la marca central, la cruz central para el hilvanado central para comenzar del centro. E imprimir la rejilla. Y esto es lo que nos va a hacer. ¿No? Si le damos avanzado, aquí podemos poner. A ver si vamos a dárselo a alguna persona. Nuestro nombre, por ejemplo. Y nuestro copyright para que aparezca en los patrones que hemos hecho, porque lo hemos hecho los otros. ¿De acuerdo? Ok. Y en printer podemos ajustar la impresora. Yo ahora no tengo conectada al ordenador ninguna impresora y voy a utilizar la impresora de Adobe con script. Voy a imprimir en tamaño A4 y voy a seleccionar automáticamente y la posición horizontal. Le doy a aceptar. ¿De acuerdo? Ya la tengo regulada la impresora. Y ahora ya voy a imprimir. ¿Qué quiero imprimir? Archivo. Bueno, o podemos hacerlo cuando hemos terminado. Aquí nos aparecerá. Vamos a imprimir un previo. De los símbolos, como quedaría en las páginas. Para no eso. Y esto es como quedarían los símbolos. Vamos a cerrar. Vamos a imprimir un previo y vamos a imprimir los bloques de color y los símbolos. Y aquí nos quedaría. Aquí no lo estamos viendo en pequeño, pero después se vería en grande. Los bloques de color y los símbolos. ¿De acuerdo? Y si no tenemos una impresora, también lo que podemos hacer, aquí podemos imprimir y imprimir en un archivo. ¿De acuerdo? Y aquí imprimimos lo que aparece en pantalla. Lo que tengamos ahora puesto en pantalla. Voy a darle a OK. Al escritorio. Voy a poner aquí patrón, por si lo queremos tener en... En la carpeta que la queramos, qué tipo de compresión y qué tipo de calidad. Voy a dejarla por decir. ¿De acuerdo? Y ahora nos habría aparecido aquí el patrón. Vamos a darle tamaño completo. ¿De acuerdo? Podríamos hacer también que aquí viéramos los colores de bloque y los símbolos. Y es lo último que voy a imprimir. Y como no tengo ahora la impresora, voy a imprimir en un archivo. Voy a imprimir el tamaño que tenga y eso. Doy a OK. Voy a imprimir en el escritorio y voy a poner... Patrón, símbolos y bloques. Guardar. Y ya lo tendremos impreso aquí, vista previa. Y nos habrá impreso para después imprimir. Y por último, muy importante, tenemos que imprimir los colores que hemos utilizado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y aquí arriba del todo nos dirán la página que hemos utilizado una tela AIDA. de 12.7 puntos por pulgada, que es el... ¿Cómo se llama esto? La cuenta, el tamaño, 150 puntadas y los colores y el símbolo al que corresponde. Ante cuando hemos abierto el patrón con símbolo, en vista previa, arriba del todo, nos pondría lo que hemos puesto en el copyright. Este es un patrón hecho por Javier, que tiene copyright más MECON y está hecho a partir de este dibujo. Y ya hemos aprendido a hacerlo con el automático. En el próximo tutorial te explico perfectamente hacerlo desde cero o hacer modificaciones de un automático. ¿De acuerdo?